Gracias, senador presidente. Vengo en representación de mi compañera y amiga senadora Margarita Villescusa, senadora por el Estado de Sinaloa, así como su servidora, para plantearles a ustedes, amigas y amigos senadores y senadoras, este punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía, a la Profeco y así como a los gobiernos de los estados de Sinaloa, Sonora y Chihuahua en relación a la injustificada alza de precios que está sucediendo en estos estados sin que haya, como ya lo dije, una justificación para ello. Hemos visto, amigas y amigos, que hortalizas y granos se están incrementando, no solo un 50%, sino hasta un 100% para el consumidor. Las familias sinaloenses están sufriendo en este momento una situación muy seria, no solamente por estas frentes fríos que tuvimos en el norte del Estado y en Sinaloa especialmente, sufrimos una emergencia porque van a tener nuestros productores que resembrar para poder enfrentar un posible desabasto que pudiera haber. Sin embargo, en estos momentos no se tiene el desabasto. Por lo tanto, no se justifica que comerciantes o acaparadores estén con el pretexto de estas heladas, estén incrementando hasta un 100% los precios de los productos, hortícolas o granos y de esta manera están afectando muy seriamente la economía de la familia. Por lo tanto, amigas y amigos, yo estoy pidiendo que este punto de acuerdo sea de urgente resolución porque así lo amerita la situación que están viviendo las familias de nuestros estados del norte del país y por ello, en este exhorto único, de punto único, estoy pidiendo de manera respetuosa, se exhorte a la Secretaría de Economía, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a los gobiernos de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Sonora para que en el ámbito de sus competencias y responsabilidades implementen de manera urgente y coordinada las acciones inmediatas de verificación y sanciones en su caso para evitar una injustificada alza de precios en productos como granos y hortalizas y de otros alimentos como consecuencia de las recientes heladas en el norte de México, lo anterior con el objeto de proteger la economía familiar. Amigas y amigos senadores, les pido a ustedes el apoyo para que de inmediato este exhorto se vaya a estas autoridades responsables de vigilar que los precios de hortalizas y granos a los consumidores, a las familias mexicanas, no se vea afectado por estas situaciones. Muchas gracias, amigas y amigos senadores.